actualmente. Tiró, tiró fruta. Tiró la verdurería. ¡Ay, tiro libre para Peñarol! Tiene la sensación térmica, lo que pasa. Y ahí adentro tiene como 25, más o menos. ¡Ay, tiro libre! ¿Qué va a hacer Kevin Méndez? Atentos. Diatri, Bentancur, Menos, Erraca, todos aparecen dentro del área. Las miradas atentas. Se digan el tiro libre para el conjunto Auri Negro. Espera Diatri. Espera el centro de Kevin Méndez. Peñarol que lo busca para arriba. Viene con el centro. El cabezazo sigue de largo. Le quedó para Rack. Tiró ¡Gol! 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 De Peñarol Rack. El sagro goleador no fue por la cabeza. No fue en las alturas. Fue de volea de primera abajo. Inatajable para Reyes. Al minuto de comenzado el segundo tiempo. Peñarol no podía empezar de mejor manera. Garando un gol contra cero. Ya había mejorado en el cierre del primer capítulo. Y ahora gana un a cero. Festeja Peñarol en Paisandú. Ya el centro de Kevin Méndez era muy bueno. Lo fue a buscar Menos. No lo logra cabecear. Mirá que la pelota que manda Méndez es espléndida. No logra Menos se meter un cabezazo ganador. Se quedan todos parados. Va al segundo palo. Por allá la recibe Rack. La acomoda y a cobrar. Abajo. Lejos de la custodia de Reyes. Pegadito al caño. Y sí. No hay mejor manera. Empezado un segundo tiempo. Y después de haber protagonizado un primero sin virtudes. Peñarol tiene la ventaja de ponerse uno arriba en el marcador y con un gol de Rack. Que es el zaguero que trajeron. Para armar juego y también para meter goles. Es el primero de Rack en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País. A favor de Deportivo Aldonado. Se viene el centro. Espera Borges. Subió Cayetano. Toca cantera para Eduardo Darias. Darias mete el centro. Cabezazo gol. Gol. Varela. Gol del Deportivo. Varela, Joaquín Varela, el número ocho. Lo empate deportivo Aldonado. Del mérito de Borges que peleó una pelota casi perdida. Gana un tiro de esquina que le permite al Deport empatar el partido. Casi a los veinticinco del segundo tiempo. Joaquín Varela. Sígalo a Varela con este uno a uno. Sí, es verdad. Sígalo a Varela, pero también a Borges. Por no solo haber ganado el tiro de esquina, sino porque se pone delante de la trayectoria de la pelota. Y él levanta los brazos. Venga a mí, venga a mí. Claro, le prestan atención a Borges. Se olvidan de Varela que mete su ataque profundo. Ataca la pelota y mete un cabezazo ganador ante la mirada de la saga de Peñarol y del arquero Kevin Dawson. Empató el partido Aldonado. La verdad, la verdad, tengo que ser muy sincero. No estaba para esto. No daba bien bola Deportivo Aldonado. No sabía defender. Ya no podía atacar. Borges ganó un tiro de esquina. Bueno, una mina de oro sacó este para su equipo ese tiro de esquina. Empató Deportivo Aldonado. Es el segundo de Barilla en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País.